Vamos a anillar el pistón Viene J50 De una 110 Estas dos finitas son de Las otras dos son más gruesas Todo bien Vamos a ponerla a un lado Del burón Frente al burón La otra Al otro lado De frente al burón Pero del otro lado Ahí está De frente al burón Y de frente al burón Y la otra en el medio Ahora En la anilla La anilla raspadora Con la letra pequeña Esa es la letra Para arriba siempre Y de frente al burón Y de frente Y como te vas a c Logo Y de frente al burón Does', que coge la cámara Y de frente al burón Y de final Al burón Y de frente al burón Y de final Más la otra va del lado contrario, ahí está la letra para arriba siempre, pero del otro lado, si está tan de este lado, la otra le toca del otro lado. Ahí está. ¡Gracias!